Usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, 5 de la mañana, muy buenos días. A esta hora vamos a reponer la llamada que aproximadamente hace una hora, 4 de la madrugada, hiciera el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Reverol, a propósito de la situación con el Sistema Eléctrico Nacional. Escuchemos. Sí, muy buenos días. Quiero ayudar a todo el pueblo de Venezuela e informar al pueblo de Venezuela que hemos recibido un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional, específicamente en el Guri. Nuevamente, quienes se ensañaron en el 2019 arremeten contra nuestro pueblo, sobre todo en estas fiestas decembrinas. Y bueno, nosotros nos encontramos junto a la Fuerza Trabajadora del Corpo Ley y bajo los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al frente de todas las maniobras para la recuperación del servicio. Hemos informado que la experiencia acumulada de nuestros hombres y mujeres, de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional en el combate contra la guerra eléctrica, permitirá la recuperación del sistema. Pedimos apoyo al pueblo de Venezuela, con conciencia y en paz, para superar este vil y criminal ataque. Nosotros ahorita nos encontramos en el Centro Nacional de Despachos, al frente de todas las maniobras, siguiendo el alineamiento del presidente Nicolás Maduro, y bueno, seguiremos informando sobre la estabilización y normalización del Sistema Eléctrico Nacional. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, en la reposición de la llamada que sostuvimos hace aproximadamente una hora con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, a propósito de este nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional. Sobre este tema, ya ha colocado en la red social Twitter un mensaje la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Veamos de inmediato la información que indica lo siguiente. Venezuela denuncia nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional. Los trabajadores de Corpo ELEC trabajan afanosamente para recuperar este vital servicio de nuestro pueblo. Nada nos sacará de nuestro camino de paz y tranquilidad. Junto al presidente Nicolás Maduro, el pueblo vencerá. Y hace alusión la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a esa llamada con la información que más temprano hiciera el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol. Nosotros invitamos a la población a mantener la calma y a mantenerse también informados a través de Venezolana de Televisión. Por su atención, muy buenos días. Gracias.